Bueno amigos, estamos por internarnos en la jungla de Rosario Voy a hacer un par de piritos con algunos señuelitos, chiquitos, claritas, así ven Y si no pasa nada vamos a seguir Ahí está Ahí, uh, me agarró algo Al toque Voy a aprovechar el fuego, voy a tirar unos choris ahí Bueno, me voy rápido antes de que se piensen que soy yo, que incendie todo Y estoy viendo de acá arriba a ver a dónde puedo bajar Lo que tiene es que como está muy crecido, no quedó costa tanto para caminar Ahí queda un poco Se puso en el otro De la mojarra está panza para arriba Bueno, acá los chicos se llevan esto para la pecera Ya están medio moribundos pero bueno, ahora capaz que los dividan en otra botella Todos estos chicos, me mostraron que acá hay pique Así que me voy a venir a pescar acá, saca esa especie de chiquita Ahí lo están pasando de botella Están medio moribundos ya ¿Vieron? Rosario como tipo California Si vos le ponés un poco de hip hop de fondo, parece o no Fíjense ¿Por qué volví a la escena del crimen, no? No, pero... Yo voy a bajar ahí, les quería mostrar de acá A esa parte, ¿eh? Que voy a patear para allá Ahora me voy rápido Ahora sí, lo bajamos a otra jungla ¿Por qué siempre aparecen caballitos saltarines, no? La verdad que está hermoso acá, hay una sombra re zarpada Hay muchos sauces alisos, inundados, ¿ven? Ahí entre todo eso seguro se esconde en PC Vamos a probar A ver, unos tiros en el señuelo Sí, como les dije, no sé si se puede pasar más allá Vamos a caminar hasta donde ve ahora ¿Ven? Ahí se cayó todo el cañaba, era el ese y tapó todo Ahí me quiso agarrar algo la boya Ahí está Ahí está Empecé que era una mojarra, pero no Una cuchilleta, ¿ves ven? Es parecida, pero tiene acá abajo así Como una cuchilla Bien finito Otra vez en la isla saqué un montón de estas Y armé como una pecerita Para mostrar otras especies de peces Así, tipo de colores que habitan acá Vaya Hay que ir con cuidado por si hay un pozo A veces está re hondo y otras veces está re playito A ver acá Bien Vamos bien Acá es todo fondo de piedra Dudo que haya una raya Pero bueno Nunca se sabe Bien Llegamos Va a faltar un tramo todavía Allá a la punta quiero ir Es el lugar donde vive ahí arriba Que se terminaba el recorrido No, miren que alucinante Las raíces de los árboles Todo esto estuvo tapado hace poco Unas cañas enormes Cañas indias son estas Como recién estaba sacando carnada Y vieron que les dije Que hay lugares hondos Bueno Miren acá la orilla Acá está re playito Ven Re playito Miren No toco fondo Se va en pique ahí Ven ahí le estoy poniendo pedacitos de la mojarra Le puse un pata larga Así ven Una sola pata larga Para que no se lo traguen Los peces chicos Vaya Ahí le puse otro pedacito de la mojarra Le está picando No Ah Miren lo que prendí Qué hermoso Un San Pedro Qué hermosa especie Miren lo que es de San Pedro Lo sacó acá un suscriptor El color que tiene Uy El lunar Y todo esto es chuza A ver Todos pinchos Todos pinchos Ahí él lo sacó Me regaló esta paca Por si me pasaba algo en el camino Lo largo este Uy La voy a liberar Porque ya tengo carnada por ahora Bueno Un tiro más Y voy a partir de lugar Porque no pico más que eso Igual te van a recorrer Otros lugares ahora Lleno de aguaciles De todo tipo Miren Un caballito del diablo Ve como un aguacil chiquito ¿Ven? Hermoso Bueno Estos ponen los huevos en el agua Nacen Las larvitas No son larvas Son ninfas Y ellas se alimentan De pequeños insectitos Y pececitos Bien pequeños Y a su vez Los peces Se alimentan De ellas También Miren Otra especie Un dientudo jorobado Uy Se me fue Joder No importa Todavía va a volver Igual Pero lo quería mostrar Un poco mejor Están re buenas Hacía mucho Que no se acaba Estoy haciendo El último tiro En caso De mojarla Y antes de partir Me puse Levanto unas piedras Y está todo lleno De ranitas Fuera de joven Imagínense Lo que era esto Antes de que estemos Nosotros Acá Era todo así Todo como una selva ¿O no? Hola amigos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno ya los saludé Al principio del video Pero ahora Mis patrocinadores De OneXped Nos sorprenden Con nuevas ofertas Recientemente lanzaron Juegos en los que Realmente puedes divertirte Y aumentar tu capital Por cierto Para cuentas nuevas En el primer depósito Que hagas Te dan hasta 390 dólares Y 30 vueltas gratis Dupliquen el saldo De su cuenta Cuando se registren Por primera vez Solo necesitas registrarte En su sitio web Y realizar un depósito mínimo Pero te aconsejo Que juegues estos dos juegos Hay un slot O el juego de pesca Obviamente yo voy a elegir Juego de pesca Ahí está Cliqueamos jugar Ahí entramos Lo que tenemos que hacer Es pescar una anda de peces Y venderlos Por muchísimo dinero Ahí va diciendo Todo lo que van ganando Todo con boya Ahí saci una palometa Ahí saci un Deje lagarto Otra palometa Anda de plata O sea Cada pez que sacamos Es como un cofre De dinero Lleno de monedas De oro Ahí gané Una caña de pesca Con una anda de dinero Y bueno Listo Vamos a seguir pescando Ah Re fanático Bueno Sigue el enlace Ingresa mi código promocional PESCA1 Al registrarte Y recibe un bono En tu cuenta personal Date prisa para ganar Esto es válido Solo por 24 horas Como el agua Llegó hasta por acá arriba Estaba viendo si quedaron Atrapados peces acá Y sí Ahí está lleno de mojarra Ahí dentro Ahí me parece que pasó algo No sé si era una tarucha Ahora voy a probar Y ahí arriba apareció un suscriptor Y acá hay una rana Que no sé si es arborícola o del zarzal La estoy viendo Acá lo leo Ahí me picó Ahí me picó Ahí me picó Uy ¿Qué es esto? Ah una tarucha Pensé que era un San Pedro Otra especie más Qué lindo cuando crece el río Se llenan todos estos lugares De otra especie Que se esconden Recién pasó la policía por ahí Para mí que por el incendio ese que había Uy hay otra Obviamente no es la misma Porque cuando pican Después quedan ahí Quieta un rato Igual esta Fíjense esta más flaca Estamos flaquita Toma Meten las mojarras acá vos Toma Uy está lleno loco Lleno de taruchas ahí De todos los tamaños De todos los tamaños Miren este Que saben Se ven que pasan otros peces Nadando No sé qué son Pueden ser de esos San Pedro Se esconden ahí entre las piedras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren que diferentes los colores de esta Y el patrón de dibujo En Argentina hay como 7 especies de esta Yo no las he diferenciado en realidad Hay una sola que sí Que es la tarucha esta común Y el tarango Que es re diferente Vaya En Argentina hay como 7 especies de esta y nos quedó para adentro así fuerte y y y y y y y y y ahora le voy a poner lombriz, antes estaba tirando en el pedacito de mojarra y un patito de mosca ahí re copado un cíclido saqué un cíclido saqué acá habrá algo, pero en estos lugares suben mejores porque hay muchos esconditos está lleno de piedra, de tronco, de todo y esta agua que viene de acá si estén es re transparente, no es de la cloaca no sé de dónde vendrá tampoco tiene olor, nada aparte el agua está bien oxigenada no está sucia hay mucha alga creciendo por todas partes eso es bueno para los peces y miren lo que saqué recién un bagre sapo un bagre lagunero, pero miren el color que tomó ahí vieron, según el ambiente donde estén van cambiando así como están en el río son como más amarronados acá como el fondo es más negro toman esto así se camuflan otra cosa muy importante que podemos observar son los bigotones que tienen hermosos vivotones y 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 son reparecidas a la chanchita igual le dicen de la misma manera en algunos lados peineta palometa pero tienen como diferente la cabeza y el ojo la chanchita tiene el ojo rojo y este tiene como la escama más marcada vaya todas de la misma especie y pasa capaz que allá al fondo hay alguna escondida hay que probar no alguna más grandecita y 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